Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y en el vídeo de hoy vamos a ver las 6 reglas que recomienda Warren Buffett para invertir en bolsa con éxito. Realmente no solo sería en bolsa, podría ser en cualquier tipo de inversión porque al final son principios fundamentales, principios que nos sirven tanto para la inversión en bolsa inmobiliaria como cualquier otro tipo de decisión financiera que estemos tomando. Seguir estas 6 reglas nos va a poder permitir incrementar nuestras probabilidades de invertir con éxito, lo vamos a ver de la mano de Buffett, he traducido las partes más importantes de distintos vídeos donde él comentaba principios importantes para invertir con éxito. Empezamos con la primera regla o principio fundamental que sería que el efectivo nunca es una buena inversión. ¿Qué pasa si no es una buena inversión? La segunda regla o consejo que nos da Buffett es invierte siempre en activos productivos. La segunda regla, la segunda regla. La segunda regla, la segunda regla. La tercera regla es mantente siempre dentro de tu círculo de competencia. La cuarta regla es analizar a la empresa antes de mirar su precio. Lo que pensamos es, ¿cuánto está vendiendo? 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 La quinta regla es apuesta fuerte cuando veas una gran oportunidad. ¿Cuánto está vendiendo? ¿Cuánto está vendiendo? ¿Cuánto está vendiendo? ¿Cuánto está vendiendo? Y la última regla, sobre la que hice un vídeo recientemente, es invierte en ti mismo. ¿Cuánto está vendiendo? ¿Cuánto está vendiendo? ¿Cuánto está vendiendo? ¿Qué No se puede tomar eso al menos de ti. Si tienes la energía y el poder de la mente. Pero debole los hábitos de la vida. Y velo alrededor de los otros que le admires, y listo lo que les hace que le admires a los otros. Los son los que tú puedes hacer. Las que tú puedes escribir, si te gusta, si te gusta. Si tú quieres que se te diga que te da un hermano, si te te gusta, si te lo agrae, si te gusta, 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 Espero que estos consejos de Buffett os hayan sido muy útiles y los tengáis siempre en mente cuando estéis invirtiendo tanto en bolsa como en otros sectores. Esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto y recordad siempre... 85.000 euros.